Habla Nación Ribé, vamos por más noticias de River, antes de ver este video suscríbete al canal y deja tu like y activa la campanita para recibir noticias todos los días. Crystal Palace, de la Premier League, muestra interés en fichar a Pablo Solari. El extremo ofensivo, quien está teniendo un excelente desempeño en River Plate, podría estar recibiendo una oferta tentadora desde el fútbol inglés. A lo largo de 2023, a pesar de no haber sido titular indiscutible durante la primera mitad del año, Pablo Solari ha logrado demostrar su importancia en el equipo de River, lo que ha captado la atención de diversos clubes europeos. Aunque aún no ha habido un contacto directo por parte del Crystal Palace con River Plate para explorar la posibilidad de transferir al jugador en esta ventana de fichajes, fuentes en Europa han informado que el equipo de la Premier League estaría dispuesto a realizar una significativa inversión, alrededor de 15 millones de euros, para asegurarse los servicios del prometedor delantero antes de que su cotización aumente aún más. Según lo divulgado por Ekrem Conur, en las últimas horas ha comenzado a circular un rumor que sugiere que el Crystal Palace ve en Pablo Solari una valiosa adición a su plantilla, buscando reforzar su ofensiva y asegurar un desempeño sólido en la temporada en la que deben mantener su posición en la máxima categoría. El impresionante rendimiento de Solari en River Plate. En lo que va de 2023, habiendo disputado 32 partidos, Pablo Solari ha marcado 8 goles y brindado 9 asistencias a sus compañeros de equipo. Su destacada actuación podría abrirle las puertas de la titularidad en River Plate durante la segunda mitad del año. Queremos agradecer a todos los apasionados seguidores por contribuir al crecimiento de este canal y permitirnos traerles noticias sobre este emocionante equipo. Su apoyo es fundamental y esperamos seguir compartiendo información sobre este maravilloso equipo en el futuro. Un cordial abrazo para todos.